Sí, sí, es bastante intenso. Todos los días, de hecho, tenemos varios turistas, tanto nacionales como internacionales, de Brasil, chilenos, personas de Buenos Aires, de Córdoba, de varias provincias que se acercan a la estación. ¿Te comentan los turistas qué es lo que más les ha llamado la atención? Sí, todo lo que es la zona de las leñas, todo lo que es la parte del manzano histórico, bodegas y demás. Pasa muchísima gente de paso en búsqueda de su almuerzo, de su desayuno, media tarde, como estamos sobre la ruta, bueno, la gente lo que nos prefiere porque somos un servicio bastante rápido, por eso nos destacamos como full, así que, bueno, tratamos de brindarle la mejor calidad de servicio a los clientes. Sí, 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 se tomó todas las medidas necesarias, reforzamos personal, reforzamos mercadería, pedidos para tratar de, bueno, de brindarle la mejor calidad de servicio a nuestros clientes. Somos de Paraná, Estado de Paraná, Ciudad de Francisco Beltrán. ¿Por qué eligen esta zona para venir a pasear? Nos viemos pasear aquí para ver a neve, objetivo nuestro es ver a neve. ¿Cómo venían preparados para el frío? Sí, veníamos preparados para el frío, bien preparados. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Sí, el lugar aquí es muy lindo, muy bonito, muy bonito. Nos agradamos bastante aquí, la región, y es muy legal, muy bonito. ¿Del frío, del calor de Santa Catarina al frío de Tunuján se nota? Mais o menos, no es tan frío como aquí, aquí es frío. ¿Venían preparados para el frío, traían abrigo? Sí, 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 venímos, venímos. ¿Es su primera vez en Tunuján? primera vez que es lo que más le llama la atención la neve todo muy lindo están diciendo cuántos días aquí nos vimos ontem vamos a ficar más dos días como han encontrado los precios razoable que disfruten su estadía, muchas gracias gracias, muchas gracias